¡Gana y gana con Televiaducto! Aquí premiamos tu fidelidad. Ganar es muy fácil, pagando tu factura, generas un boleto electrónico. Si agregas cable o internet, te llevas dos boletos. Gana y gana con Televiaducto. Dos televisores, 35 tablets y más de 40 mil pesos en efectivo. Los sorteos, todos los viernes de diciembre. También vía redes sociales de Televiaducto durante todo el mes. Semanal, una tablet. Premios y más premios. En Navidad, ¡Gana y gana con Televiaducto! El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal, que saben cómo darte el mejor trato. A sólo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18, en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información, 809-578-5559. Televiaducto SRL dispone de centros de pagos en toda la provincia Espaillat. Visítanos en la Asociación Mocana, en la Plaza Sunrise, en la Autopista Ramón Cáceres. Comunícate al 809-578-6132. En la comodidad de tu sector, Televiaducto SRL. La historia se repite. El senador José Rafael Vargas presenta, por décimo quinto año consecutivo, la Gala de Navidad 2019. En esta ocasión, tras su extraordinario éxito en Alemania, viene a Moca, la Orquesta Sinfónica Juvenil. Bajo la dirección artística de Alberto Rincón. Con la participación de la deslumbrante soprano cubana, Saily Pérez. La nueva revelación del canto lírico de Puerto Rico, Sibel Márquez. Y el inmenso tenor que hoy brilla en Canadá, Enrique Pina. Gala de Navidad 2019. Viernes 20 de diciembre, 8 de la noche. Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Te invita el senador José Rafael Vargas. San Francisco Te invita el senador, AQui el tuin centro, catalán, rojo alantería al norte dejo de T freno. Sewsballo de una cierta online de suja. El sol BL 72. Enrique Pérez. Enrique Pérez. Enrique Pérez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señoras, buenas noches. Qué bien que ya estamos en el aire en este subprograma. Lo mejor de todo. Agradeciendo a Dios Todopoderoso que siempre nos permite venir a producir para todos ustedes esta hora de televisión alternativa. Nueva, ágil y dinámica. Qué bueno. Gracias también a mis patrocinadores, al equipo técnico, a todos ustedes que hacen de esta hora una marca ciudad. Hoy tengo un invitado especial, pero antes doy la bienvenida a mi amigo y mi hermano, coproductor de este programa y del remeneo de la tarde, Carlos Brito. Bueno, hermano. Un placer. Dos. El suyo y el mío. Un lunes con muchas informaciones. Así es. Y sobre todo ya estamos en la parte más alegre que es la parte de la Navidad. Claro, claro, claro. Su fiesta de Navidad. Claro. Por ejemplo, la... Como si va, agradezco a mi amigo y mi hermano, Heriberto Grullón, quien es el presidente del Consejo de Administración. También a Alfonso de Los Ángeles. ¿Usted está pegado ahí? No, no, tranquilo. Yo dije, vengo aquí de parte de Carlos Brito. Venga, me sentan en una mesa con todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es un placer y amenizando la fiesta y muchísimos regalos. Oye, pero yo pensé que ahí había una tienda de electrodomésticos. ¿Cuántos regalos se votaron la gente del Concibado? También ahorita tengo algunas imágenes de la fiesta de Azo Huevos. Ah, sí, Manuel Escaño, quien es el presidente de Azo Huevos. Estuvimos por allá junto al grupo Siglo XXI. Y me dieron las atenciones de primera vez. ¿Estás bajado? ¿Estás bien picoteando usted en este tiempo? No, no, no. Siempre nos quieren más. Siempre nos quieren más. Qué bueno. Contento con Dios todo. Qué bueno, qué bueno. Tengo saluditos de Navidad de nuestro reportero especial, corresponsal especial, Giovanni Guzmán. Estuvo en su casa compartiendo con un amigo e hizo unos saluditos de Navidad al estilo de él. Giovanni está con un concepto de periodismo corresponsal. Sí, sí. Haciendo un trabajo digno en los Estados Unidos al cual le mandamos un abrazo y salud. Claro. Sobre todo a esos amigos hermanos. Claro. Para mañana tengo un resumen especial de Luis Pérez, quien es el productor del programa Con Buen Pie a través de Facebook Live, de YouTube, en su canal de televisión Nítido TV. Luis Pérez estuvo compartiendo nada más y nada menos que con el presidente de Ecosisa. Luis Pérez estuvo compartiendo ya que la hija de él se casó y estuvieron ahí unas personalidades a nivel de Palacio Presidencial, Wilfredo Cabrera, el Kimi de Cabrera, quien es el presidente de Ecosisa. Pero mañana le tengo un trabajo sobre Luis Pérez. Hoy, Carlos, tenemos invitado especial al periodista, hombre de las plumas, de las letras, del lápiz, de sistema digital, radio, televisión, escritor, periodista Rafael Santos, amigo y hermano de Salcedo y de Salcedo para el mundo. Y sobre todo, aparte de eso, vamos a estar aquí a la persona que nos llame en un obsequio maravilloso, Historia de la Radio en Salcedo. Oigan, ey. Ese es uno de los libros. Pero que de ahí moca, juega un papel determinante. Usted puede llamar al número de aquí, Elvis, por favor, a quien nos llame, le vamos a entregar un doble de ejemplar. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Para que tenga ese ejemplar. Historia de la Radio en Salcedo. Y nociones de políticas contemporáneas. Correcto. Así que ya ustedes saben, 809-822-0058. Ustedes pueden marcar, solo digan el nombre y ya tienen un set de estas obras de arte. En breve vamos a estar conversando con Rafael Santos. Mire, usted sabe que en el día de ayer, o este fin de semana completo, se ha estado hablando de Chelo Amarante. Ya. En el caso de que Chelo estaba como indigente, se dijo en el show de mediodía, que Chelo Amarante estaba como un indigente en Santiago y que se le veía por las calles de Santiago. No, 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 no. Nosotros estamos aquí desmintiendo eso. Eso es falso. Chelo está bien. O sea, Chelo es un proceso de un tratamiento que él está llevándolo, pero con su alimentación y su comida. Chelo no ha salido de boca. Chelo que lo quiere ver. El que lo quiere ver es que venga a la Tumpicase, entre la Sánchez y la Corazón de Jesús. Frente a la empresa Sutilora Sentada. Ahí él permanece sentado. Yo creo que él se para de ahí nada más para comer y para ir a dormir. Pero ahorita vamos a presentar unas imágenes de Chelo y algunas declaraciones de este tema. Lo que queremos decir en este programa es que la información, verás, no es que Chelo, Chelo no está como ningún indigente. No. Chelo sigue siendo como Condortaxi.com, servicio de Taxi 24-7. Perfecto. Un orgullo de los mocanos porque Carlos Guzmán, que es el presidente de Condortaxi.com, y tiene una visión futura. Sí, 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 visión futura. Claro, claro. Y ya está listo. Me dijeron que estuvo por la Junta Central Electoral, vieron a Carlos. ¿Cómo? Sí, yo creo que Carlos viene para acá en esta semana. Ah, bueno. Para que sepa. Señor director, gracias a Concibado, a Industrias Macier, a Espeyas Motor. Vámonos con lo que es costumbre, darle al creador los minutos necesarios porque él nos da a nosotros toda nuestra existencia. La oración cumbre de todos los cristianos. El Padre Nuestro. Así comienza lo mejor. Vamos allá. Vámonos con lo mejor. Vámonos con lo mejor. Vámonos con lo mejor. Y un día me voy a llorar, si olvidamos en el océano. Bueno, que bien, ya en estudio, vámonos a desarrollar el programa ahora con informaciones, señor director. Video que usted tiene por ahí a trabajar para llevar las nuevas ideas a todo el país. Gonzalo, trabaja. Vámonos allá, señor director, con este videíto que nos envía el equipo estratégico de campaña de nuestro amigo y hermano, quien es Gonzalo Castillo. Y déjame decirte, nombrándolo ya como director estratégico de campaña a Francisco Javier García. El ministro de turismo, un hombre que es un ganador total. Ya está nombrado, eso quiere decir que Gonzalo va por buena línea. Bueno. Porque con Andrés Navarro, director de operaciones. Con Miguel Medina, quien es que maneja las relaciones públicas. Sí, claro. Y ahora con Francisco Javier, director de estrategia. Yo creo que no hay nada que ver. Eso no hay nada que ver. Sigue fuerte el PLD. Vámonos allá, señor director. Me gustaría un gobierno de Gonzalo, porque yo creo en 29.000 aulas más. Yo creo en carreteras. Yo creo en la asistencia a billar más moderna. Creo en un 911 más moderno. Creo en una policía más moderna. Y el único candidato que está preparado para continuar con esa obra es Gonzalo Castillo. Bueno, DJ, ¿cómo estaba ya? Claro, ya. Y sobre todo este fin de semana, él estuvo por Santiago. Así es. Una marcha de caravana y un encuentro con los santiageros. Ya. Y fue masivo. Quien puso, como se dice, la tapa al pomo con su posición de no aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional fue David Collado. David Collado. Y ya andan los rumores de que va a ser candidato presidencial de uno de los partidos políticos de aquí o él podría aceptar la vicepresidencia de otro de los partidos. Él decía que era muy fuerte tomar una decisión. Sí, sí. Lo leí en sus redes sociales. Sí, sí. Lo que era un poquito difícil, pero que en esto había cosas que... Sí, la que está contentísima es Carolina Mejía. La vi bailando también. Sí, sí. Y me dijeron que ya Hipólito Mejía ha estado, según me dijeron, haciendo una llamadita al Palacio. No sé para qué. Mire, el senador viene con la... 15 años ininterrumpido, nuestro señor senador, el doctor José Rafael Vargas, ya nos está invitando para aquí para el viernes 20. Así es. Así que ya están las invitaciones, ya circulando en los medios. Óiganme, una gala de verdad. Yo estoy seguro que Rafael Santos va a venir, este gran periodista. Sí, sí, sí. A compartir aquí. Sin duda. Y la verdad que José Rafael Vargas se va... Está en la historia por darse. En el libro récord de Guinness va a pasar estas elecciones. ¿Por qué? Porque si no escogen un candidato, los partidos, contrario al PLD y Fuerzas Aliadas, y presentarlo como candidato a senador por la provincia de España, primera vez en la historia de la provincia de España que se va a dar, que nada más irá un solo senador propuesto por un partido y aliados. Así es. Que será este caso, porque no hay nadie. Y nadie quiere la senaduría aquí, por otro partido. Así es. Se la está proponiendo a Carlos Gómez, según la familia dijeron que no. Tengo de una fuente muy fidedigna que dijeron que no a la familia, no va a Carlos Gómez. Se está acariciando la idea nueva vez al apellido del señor Espaillat, ¿cómo se llama? Se llama el que estuvo en la otra elección, el presidente de Anadega, o sea, de todas esas, Antonio Espaillat, creo que fue. Dijeron que no, que él va por la fuerza, ¿cómo que llama? El otro partido que está ahí, que lo postuló, Frente Amplio, dijeron que no. Definitivamente, hay que decir, en Espaillat, hay poco que buscar. José Rafael Vargas es un político del pueblo basado en el sentir popular. Así es, por consenso será acogido prácticamente la primera vez en la historia de las elecciones de aquí. Se oye feo que nosotros que estamos en los medios de comunicación digamos que donde está José Rafael Vargas como candidato a senador, no hay nada más que buscar. No, pero es que no es tan feo, no se ve feo, es que es una realidad, es una realidad. Porque hay personas que se lastiman. No, 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 hasta la oposición. Pero lamentablemente es que tú sales a hacer una encuesta en los barrios populares y dice mencióname el nombre de dos políticos trascendentes en Moca. Y de una vez. Y de una vez sale José Rafael Vargas. Así es. Eso es que nadie con esto, porque aquí no a veces comienzan a estar desmidiendo. Y que lo digan, porque es una realidad, que lo digan, que nos desmientan. Es el senador de peor. Que nos desmientan, para que sepa. Es así. Me dice mi director de planta que vamos arriba, ya tenemos listo, está en camerino ya el periodista Rafael Santos, quienes vamos a hablar de él, sobre los tópicos, de eso mismo vamos a hablar, de política. ¿Usted no lo ha invitado a los artistas invitados este año? Claro, de la gran gala. Dígalo, dígalo. Aquí está, aquí dice Alberto Rincón, estará también, viene desde Alemania, viene a Moca la Orquesta Sinfónica Juvenil bajo la dirección de Alberto Rincón, artistas invitados, la nueva revelación del canto lírico en Puerto Rico, Sibel Márquez, la delumbrante soprano cubana Sally Pérez y el gran tenor lírico dominicano que hoy brilla en Canadá, Enrique Pina. Esto será viernes 20 de diciembre, 8 de la noche, Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Pero el jueves, el jueves antes, en la gran gala del comunicador José Rafael Vargas con los comunicadores de Moca e invitados especiales en los salones VIP de Victoria de León. No, y usted también, porque yo te vi en la lista a ti de los VIP. Yo te vi en la lista. Sí, yo hoy tuve acceso a esa lista. Sí, con el cantalino. Con Jeffrey. Con el Jeffrey. Va a haber regalos, va a haber de todo. Que no se lo quiere. Fines de semana, avisor. Va a estar de aquí Luis... Luis Crisoto. No, no, va a estar Jorge Uri. Ah, Jorge Uri. El DJ Jorge Uri Durán. Sí, una fiesta. Muy bueno. Señor director, pequeño corte. Cuando regresemos, nada más y nada menos que una pluma con mucho prestigio de aquí, escribiendo en el papel. Está con nosotros. Convierte el periodismo en una vocación de servicio. Está con nosotros Rafael Santos. Historia de las radios de Salcedo. Así es. Esto es una joya. Wow. Termio. Vamos con Jesús. Vamos con Jesús. Vamos con Jesús. Tiempo de paz. Tiempo de Navidad. Tiempo de esperanza. Tiempo del nacimiento del niño Dios. Recordándole siempre que la unidad de la familia es tiempo de todo tiempo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Les desea a ustedes su próximo y seguro regidor por el Partido Democrático Alternativo Moda. Danilo Almanzar, el remeneo. Recuerden que lo que está a la moda no incomoda. Feliz Navidad te desea, Sosa Noble Penticorporation. En reparación y construcción de apartamentos desde Nueva York para el mundo. Ignacio Sosa, presidente de Sosa Noble Penticorporation, te desea en esta Navidad feliz unión matrimonial, feliz unión familiar y feliz unión con Dios. Sosa Noble Penticorporation. Sosa Noble Penticorporation, uniendo a los homocanos en Navidad de aquí y de allá. Sosa Noble Penticorporation. Yo creo en mi país, avanzando siempre, construyendo una patria fuerte y progresando nuestra gente. Por las venas de todos los peledeístas circula sin cesar un torrente de amor para servir al pueblo. Con la estrella amarilla que siempre nos guía, mejorando la vida de nuestra familia. El color morado es todo un pueblo sumado, cada vez más seguro de nuestro futuro. Mi PLD, la estrella que brilla siempre. Mi PLD, brindando respuesta a mi gente. Mi PLD, contigo mejores días vienen. Mi PLD, el pueblo que dice presente. PLD, 46 años junto al pueblo dominicano. Ahorrar es la forma más inteligente de alcanzar tus metas. Y ahora la nueva promoción de Copsibao te la pone súper fácil. El ahorro bien premiado con Copsibao. Donde por 500 pesos o más que deposites, tienes la oportunidad de participar en nuestra gran ruleta electrónica. Y puedes ganar premios instantáneos como tablets o artículos promocionales. Pero también puedes llevarte dinero en efectivo al duplicar el monto de tu depósito. Ahora sí, el ahorro está bien premiado con Copsibao. Todas las sucursales de ahorro y crédito participan y nadie paga más intereses por tus ahorros que Copsibao. Los muebles y electrodomésticos con calidad, buenos precios y un servicio de primera están en Ashley Comercial. Más de 10 años con todo para el hogar. Visítanos en nuestra tienda principal en Moca, en la calle José María Michel, esquina Córdoba. Y en nuestras sucursales en San Víctor y Juan López. Ocho cero nueve cinco siete siete sesenta y dos noventa y ocho cero nueve cinco siete siete sesenta y tres ochenta y dos. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. Para que no te hagan au, haz tus jugadas deportivas en Cabalo Sport. En Moca estamos ubicados en la calle Inver, antes de las colinas Monte de la Jagua. Con sucursal en la autopista Ramón Cáceres, par interno y jugadas de gallos. En la entrada de la playita, tu banca deportiva en Moca es Cabalo Sport. Información ocho veintinueve siete siete tres cincuenta cero siete. Haz tu jugada, gana y cobra de una vez. Cabalo Sport, tu banca deportiva en Moca. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... Calma, en la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con inversiones y note. Para brindarte esa mano que tanto necesitas, préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios. También compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones. Todo con la más baja tasa de interés del mercado, porque inversiones y note nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario ciento veintinueve, al lado del Materno Infantil de Moca, inversiones y note, realizando sueños. La ferretería Ulisito tiene todo para la construcción. Autopista Ramón Cáceres, esquina Tunti Cáceres, en Moca. Con teléfono ocho cero nueve cinco siete ocho treinta y tres treinta y cuatro. Con especial de pinturas de todas las marcas. Estamos en época navideña y en Agencia de Viajes Libia deseamos que en cada hogar reine el amor y permanezca la unión familiar. Que los sentimientos de paz y armonía habiten por siempre en nuestros corazones. Mensaje de Libia Cava y todo el personal de tu verdadera agencia de viajes. Y desde aquí les deseamos ¡Feliz Navidad! Tienda San Miguel En la Tunti Cáceres, esquina Rosario, aquí en Moca. Ahí tenemos toda la ropa para la dama, para el caballero. También el calzado, los perfumes, las cremas, cada detalle con nosotros lo encuentras. Mientras, Tienda San Miguel, con un servicio personalizado, Jorge Hiciano y todo su equipo están a tu orden con la mercancía al mejor precio. Al ladito, floristería Los Muchachos, con el servicio de flores al detalle, arreglos florales. Para el momento difícil, las coronas fúnebres también te la preparamos. Tenemos el servicio de desayunos personalizados para ese ser especial y fecha especial. Contáctanos al 809-823-3568 y haz tus encargos. Tenemos mucho arte en lo que hacemos. Visítanos, recibe buenas atenciones y buenos precios. Tienda San Miguel y floristería Los Muchachos, en la Tunti Cáceres, esquina Rosario, aquí en Moca. Luego del éxito rotundo en el Teatro Nacional de la República Dominicana, llega a Nueva York el mismito sabor del conjunto quisqueya. Domingo 29 de diciembre. Desde las 6 de la tarde nos juntamos en el West Harlem Pure. Actuación especial en Cuba. Miscaíno HD. Ramón Aníbal Ramos. Domingo 29 de diciembre. Aguinaldo Navideño embarcó con el mismito sabor del conjunto quisqueya. Celebrando el cumpleaños de nuestro gran amigo Domingo Mofler. Única presentación en New York. Información 929-248-9523. Boletos Express.com ¡Felicidades! 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 Moca, 809-250-8600, misión cumplida, electromecánica Neno, y ahora autorepuestos. Me gusta la Navidad, porque noto que la gente se quiere mucho más. Siento que el espíritu del niño Jesús renace en mi corazón. La Navidad nos llena de paz, amor y alegría. Me encanta la Navidad, porque compartimos en familia. Y a mí, porque me traen regalos. En Codcredi, la Navidad es motivo para dar gracias a Dios por todos los recibidos. Deseamos que tus metas y anhelos se conviertan en realidad en este nuevo año. ¡Feliz Navidad! Codcredi, tu confianza en cooperativa. Dirigentes de Monte de la Jagua manifestaron el apoyo firme e incondicional a las candidaturas de Guadlin Tavares, alcalde, y Judith Valdés, diputada. En una reunión realizada en la residencia de José Rafael Martínez y organizada por Nelson Álvaro Valles, conversaron de la continuidad a los trabajos y el entusiasmo de los militantes, que manifestaron apoyo para ambas candidaturas en Monte de la Jagua. Guadlin Tavares, alcalde, Monte de la Jagua. Judith Valdés, diputada. En esta Navidad, encendemos una luz por la paz y comprensión intrafamiliar. Una luz de esperanza para que los conductores sean pacientes y respeten las señales de tránsito. Encendemos una luz por aquellos que le falten pan en su mesa y por quienes les sobra para que compartan con los que menos tienen. Encendemos una luz para que Dios guíe a nuestra juventud por senderos correctos y bendiga cada hogar dominicano. Encendemos una luz por una feliz Navidad y un nuevo año de prosperidad para todos. Son los deseos de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, dándote siempre más. Llegó el momento de saludar tu gente, llegó el momento de ver los reportajes. Es que Alfonso en Navidad te da más premios, es que Alfonso en Navidad es el primero. Alfonso en Navidad, Alfonso en Navidad, Alfonso en Navidad. Alfonso en Navidad, Alfonso en Navidad. Que bueno, ya estamos en el aire gracias a la lavandería Williams, la lavandería de los artistas. Que bueno. Rafael Santos, historia de la radio en Salcedo. Rafael Santos, nociones de políticas contemporáneas. Señores, que honor, que orgullo. Por eso es que yo siempre he dicho que doy gracias a Dios cuando me permite o me permitió haber hecho de este camino de la comunicación, el camino para yo expandirme en mi pueblo. Y que bueno, porque me da la oportunidad de compartir con personas muy valiosas. Y entre ellas, mi amigo y mi hermano, Oriundo de Salcedo, el periodista Rafael Santos. Buenas noches, hermano. Daniel, ¿qué tal? Carlos, míralo. Carlos, míralo. Mirralo. Mirralo, igual, igual, igual. Cuando yo le dije a Carlos que tú venías para acá, me dijo, no, 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 yo no me quedo ni que llueva. Además, yo te tenía una promesa, porque recuerda que cuando yo lancé mi quinto libro, yo dije, cuando salga el libro de la radio, yo vuelvo a tu programa. Y déjame decirte que va a crear algún salito, porque ha habido comunicadores que me han, lamentablemente, no se le ha dado la oportunidad. Vamos a crear algún salito. Salito. Lamentablemente, pero volvamos a otro programa. Los compañeros comunicadores de aquí de Boca que me han invitado, que yo lo he tenido que postergar por razones personales. Ya. Que me excusen, pero que imagínense. Está bien, estamos aquí. El 17 de la noche. Ey, ey, eso está grabado, señor director. Rafael, háblanos, qué bueno. Entre todo, agradecimiento que haya venido de Salcedo hasta aquí. Sabemos tu agenda de trabajo. Fuerte, un poquito fuerte. Pero estamos aquí, estamos aquí. Háblanos sobre tus planes, proyectos, realizaciones en el periodismo. Fíjate, primero vamos a comenzar con este libro. Astienden aquí. La historia de la radio. Wow. La historia de la radio dedicada a un bucano de pura cepa. Don Pedro María Bencosme. Wow. Don Pedro María Bencosme. Don Pedro María Bencosme, quien fue uno de los discípulos aventajados de este señor, ¿cómo era que se llamaba? Que era de aquí, de Gavino Núñez. Gavino Núñez. Gavino Núñez, sí. Gavino Núñez. Gavino Núñez. Nació en Salcedo. Oigan este dato. Está aquí, en este libro. Nació en Salcedo, en la calle Presidente Trujillo. Hoy el Manas Mirabal, frente a la fortaleza. Son datos precisos. Nació, esa emisora la fabricó un señor llamado Luis Felipe Moscoso, que era el propietario de Radio Santiago. Ok. En el año 44, va a Salcedo, que no había emisora de radio, la emisora estaba en su apogeo en ese entonces. Trujillo estaba dando muchas concepciones para dar un aire de libertad. Ok. Y forma, hace una emisora artesanal prácticamente, junto con un señor llamado Nombrito Weber. Ya. Entonces, instalan a Radio Salcedo. Qué interesante, oye, qué privilegio tengo yo aquí, tú, Carlos. Instalan a Radio Salcedo, tanto en este libro, instalan a Radio Salcedo en el 47, no, perdón, en el 49. Ya. Entonces, este señor le vende la emisora al que era director de esa emisora, porque Pinto Cordero fue el director, que luego fue director en Radio Montecristi, que ha dicho sea de paso, la principal emisora de Montecristi lleva el nombre de ese salcedense, el salón de transmisión. Entonces, luego, este señor de aquí de Moca, que no era de Moca nada, era de Palmar Salcedo. Oye, don Gabino Núñez. Gabino Núñez. Don Gabino Núñez Rosa. Era de Palmar Salcedo. Palmar Salcedo. Vayan tomando datos. Y le vende la emisora. Luis Felipe Moscoso le vende la emisora en el 49. ¿Sabes tú por cuánto en ese tiempo? Por 300 pesos. 300 pesos. Mi madre, una emisora por 300 pesos. En esa emisora es que don Pedro María Bencosme hace su pinino en la comunicación. Ok. Entonces, cuando en el 62 le dan la frecuencia, ya no era Radio Bogavino, sino era Radio Moca. Radio Moca. Radio Moca. Entonces, en el 62, muerto Trujillo, le dan a Pedro María Bencosme la frecuencia y se la dan para Moca. Pero él hace un papeleo y se la lleva a Salcedo para no competir con el que fue su maestro. ¡Wow! ¡Qué visto más noble! Entonces, sí. Entonces, en el... Mira, yo tengo inclusive, que lo conseguible es después. Yo tengo el periódico donde se narra la muerte de Gabino Núñez. Yo lo tengo en mi casa. ¡Oh, mano! Que lo conseguí luego de salir el libro de la historia. Ok. Entonces, él montó una emisora en el 62, el 2 de agosto del 62, hace su primera transmisión en la casa de Gela Florentino, que era la casa del doctor, del señor Luis Tutú, Luis Florentino, que era el padre del doctor Manuel Tejada Florentino. ¡Pero tenemos una enciclopedia de la historia radial aquí! ¡Una enciclopedia muy bien! Hay que traerlo a un taller de eso de... Claro, no, no, no. El círculo de locutores, filial Moca, le está solicitando, Rafael, te está solicitando públicamente que coordinemos para que tú vengas aquí. Vamos a hacer un taller. Entonces, continuando con esta historia, que es muy interesante. Claro. En el 62, el 2 de agosto, cuando abren la segunda emisora de Salcedo, se llamó la voz de las hermanas Mirabal. Duró 24 horas. A las 24 horas va un contingente del ejército y dice que ese hombre no podía hacer cerrar la emisora, pero Pedro Bencoma y dice, espérense, ese es el problema. Entonces, Radio Salcedo. 24 horas nada más. Oigan, ¿qué datos? 24 horas dura, entonces, en el 60 permanece, se va a varios sitios de Salcedo, estuvo en el local de Inachosín, estuvo en el Contriclub de Salcedo. ¿Todavía en Moca no había una emisora oficial antes de eso? No, según tus datos. No, no. No, oigan esto. Era artesanal. La primera emisora que había aquí era artesanal. Ok, ok. Salcedo tiene emisora propiamente dicha primero que Moca. Entonces, en el 54 montan en Salcedo un señor de San Francisco de Macorí, llamado José Alfredo Acheca, monta una emisora en la casa del punto del queso, como quien va para tener en esa casa. Ok, sí, sí. Que le llamó Radio Quisqueya, pero en el 57, él era farmacéutico y en un viaje que fue a San Juan de la Maguana, allá se enamora de la localidad y se la lleva allá. Y hoy en día, ese emisora está viva. Se llama Radio San Juan. Radio San Juan. Y está aquí ese dato. Está aquí ese dato. Señor, esto es historia, busque este libro. Este es Luis Felipe Moscoso. Ya. Míralo ahí, Luis Felipe Moscoso. Ok, ok. Míralo ahí. Luis Felipe Moscoso. Ok. Entonces, aquí está. Miren a Gavino Núñez. Si usted puede, señor director, si es tan amable. Es Gavino Núñez. Gavino Núñez Rosa. Son fotos de ese tiempo. No son fotos de ahora. No, no, no. Miren el valor de esta obra, ¿eh? No, no, no. Son fotos. Carlos está asombrado. Pero aquí, aquí, mira, aquí yo tengo, por ejemplo, es el carnet. Dale, dale. Este es el carnet del primer locutor titulado, Napoleón Bloise. Miren ahí, miren ahí. El primer carnet de un locutor titulado. En el gobierno de Trujillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Miren el carnet aquí. El carnet número 80. Guau. El carnet número 80. Guau, madre. Entonces, aquí está. Sigamos ahí, sigamos ahí. Este es José Alfredo Acheca. Entonces, aquí fue el que nació. Miren ahí. Aquí es José Alfredo Acheca. Y aquí es que nació Radio Quisqueya. Que luego, en San Juan de la Maguana, es Radio San Juan, la voz de Quisqueya. Aquí es donde estaba el negocio del queso, que tú dices. Sí, entonces, sí, esa fue la segunda emisora. Ok. Este señor, pasando un programa, José Alfredo Acheca, del 14 de junio, lo matan un 2 de enero del año 1962. Pasando un programa ahí mismo. En la misma emisora. En la misma emisora. Guau. Pero hay un dato interesante. Esta señora. Miren ahí. Pura Concepción Endán de Tapia. Ese es su hijo y ese soy yo. Ok. Ese señor que me acompaña, Eduardo Liriano, por cierto, le tengo que dar los créditos. Me acompañó a hacer esta investigación. En donde quiera que fuimos. Esta señora duré yo aproximadamente dos meses para que su hijo me permitiera porque estaba muy malita. Ya. Y se murió a los dos meses. Guau, mano. Se murió. Pero te dio algunos datos. No, no, no. Arrojó luz. La entrevista. La entrevista. Entonces, esta es Radio San Juan. Eso era en Salcedo. No, no. Eso es hoy. En San Juan de la Maguana. Ok. Y este señor que está aquí. Ese es. Este señor es el único que queda vivo. Arsenio Estrella. El único de esa camada de periodistas que inició la radio. El único que queda vivo. El que inició la radio en Salcedo. En Salcedo. Don Arsenio Estrella. Entonces, este libro. Está. Aquí está Don Pedro María Bencoso. Aquí está la casa donde fue la primera emisora. En Salcedo. La segunda emisora. Esta fue la voz de las hermanas Mirabal. Ok. Que duró 24 horas. Esa es la casa de Luis Tutú o Luis Florentino, el papá del doctor Manuel Tejada Florentino. Esa casa está intacta. Oye, hermano. Entonces, la radio en Tenare, luego en Tenare. Déjame dar tus datos también interesantes con relación a la radio. Acceso. ¿Dónde la luz? Tiene una bachata que se llama Dos Rosas. A partir de nuevo. Te regalo estas dos rosas cariñosas. Ok. Radio Popular. Ya. También. A ti andan, señores. En Tenare. En el año 1962. Dos Mozart-Bete que hacían radiotécnica. Instalan a través de una revista que se llamaba Mecánica Popular, edición 1959. Yo me acuerdo de esa revista, Mecánica Popular. Mecánica Popular. Yo me acuerdo. Y fabrican un transmisor y ponen una emisora frente al destacamento policial de Tenare. A ti andan, el hijo. Radio Popular. Radio Popular. Que era de este señor, el propietario del que era el Canal 49, Romeo González. Ya. Y Domingo Reynoso. Ambos están vivos. Ahí arrancó. Ahí arrancó Radio Popular. Radio Popular. Frente al cuartel de la policía. Entonces, Bernardo Ortiz. Que por esos días iniciaba la bachata con Radio Guarachita. Ya. Entonces, va y le llega esa bachata y hay que se estrena. Con esa bachata. En el 62, ellos deciden apagar el transmisor y en la capital agarraron el nombre y pusieron Radio Popular en la capital. ¡Guau! ¿Ellos no lo tenían registrado? No, porque eso... No, eso es cualquiera que lo portara. Ya, cualquiera. Y además, en Salcedo también se dio un caso sui generis y fue que un señor, un mecánico de motor, con otras revistas de mecánica popular. Sí. Que eso fue un... Porque la cuestión es que la revista mecánica... Oye, qué datos, hermano. Te enseñaba a hacer transmisores. Sí, sí, sí. Transmisores para radio. Y cualquiera podía hacer un transmisor. Sí, yo lo hacían. Claro, claro, claro. Entonces, un señor llamado Jesús María Santo, que le dicen IA, fabricó una emisora y le puso Radio Zenoví en Tenares. En Tenares. Duró, creo que fueron dos meses la emisora, porque lo agarraron preso, porque él cogió el dial. ¿Tú sabes de quién? ¿De quién? Nada más y nada menos que de Radio Santa María. Ay, mamá, sí. O sea, tiene que ver en muchas de las partes de este libro. Hay muchos locutores famosos de aquel entonces que se iban a Salcedo a pie a hacer radio a moca. Sí, pero yo me acuerdo que Dios lo tenga en gloria. Anselmo hacía esa historia. Hay locutores que se iban a pie a practicar locutores. Creo que Eugenio Compré también. Sí, también. Eugenio. Que hay una gloria de la locución que fue director de Radio Útil y cuando Radio Útil en el 62, en el 69 pasa por ser propietario por un año del doctor Luis Felipe Nicasio, quien la dirigió fue Nicolás Grullón Alba. Don Nicolás Grullón. Don Nicolás Grullón Alba. Radio Útil. Vegano, pero ya adoptado, hijo de moca. La gloria viviente. La gloria viviente de la comunicación. Ok. En Radio Útil en la radio variedad. Mira cómo va todo. Mira cómo va todo y cómo va. Entonces, Miguel Rútil también fue director y ese emisor hoy en día, Radio Variedades, a la muerte del propietario, en Radio Variedades se la venden un señor llamado Pantín Mato y la dirigía también Nicolás Grullón. Entonces, en ese entonces es que se la venden al grupo Medrano y ese emisor hoy es Radio Olímpica. Ya. Rafael, ¿cómo tú manejas, cómo tú entras a este campo de la historia de la radio en Salcedo? ¿Qué te motivó a ti a esto? Porque me gusta mucho, porque sigue la locución y con esos datos que tú manejas. Tiene que ser una persona, mira. Esto se convierte en una raiga muy importante de información. Claro. No solamente para los salcedenses, sino todo el que está enlazado con la comunicación. Sí, sí. Aquí tiene un disfrute de lo que tiene que ver con el desarrollo, no solamente la comunicación, repito, en Salcedo, sino que tiene que ver moca. Sí, mira cómo tú hablas de historia. Mira cómo tenemos la historia de tu niño. Sí, sí. Mira lo del caso de la Mirabal. Yo no sabía ese dato y yo estoy seguro que usted tampoco. Una emisora con tan solo 24 horas de duración. Usted tiene que adquirir este libro. Sí. Mire, y el día de hoy nosotros, a la primera persona que llame, no solamente va a tener la historia de la radio en Salcedo, sino que también va a disfrutar de este también libro de Rafael Santos, Nociones de Políticas Contemporáneas. Háblanos de esto un poquito ahora también, mientras estamos en el desarrollo. Mira, este libro nace, este libro es un conjunto de artículos periodísticos, de artículos políticos, que yo lo escribí durante el transcurso de mi maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas. También soy politólogo. Entonces, esos artículos se escribieron, se publicaron tanto en el periódico Hoy, el Nacional, la información en un periódico de España que se llama Prensa y Gente. Ok. Es un artículo que tiene que recorre, por ejemplo, si tú te vas al índice, llama mucho, muy poderosamente la atención, el hecho de que desde la página 83 hasta la 143, hay todo un manjar de política para no politiqueros. Espérate, espérate, espérate. Oye, qué frase, en este programa lo mejor de todo. Sí, mira, en este país no se está haciendo política. La gran mayoría de lo que se dice ser político, lo que son, son politiqueros. ¿De cualquier partido? De cualquier partido, porque no están llevando la política como ciencia, como un arte para servir, como un arte para administrar políticas públicas a favor de los pueblos, sino como el arte de enriquecerse. Oye, son temas como tú dices, temas que se desempolvan, muchas cosas. Aquí ya tenemos el tema política como herramienta de poder, o sea, la importancia que tiene la política para usted administrar un estado, o para usted administrar una alcaldía, o para usted ser congresista, para usted ser legislador de un pueblo que se llaman los concejales o regidores. Los regidores. La política como herramienta de desarrollo. Wow, wow. Política y corrupción. Política y corrupción. Que es un asesor político. Porque aquí todo el que quiera, es un asesor político. Señores, y para ser un asesor político, lo primero que tiene que tener es inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Ya. Y lamentablemente aquí hay muchas personas que se están metiendo a la asesoría política y no saben ni la fe de eso. Rafael, sabemos que en este mundo de la comunicación se viven muchos momentos de éxtasis, de triunfo, pero también hay momentitos que tú vives de peligro. Claro. Que tú vives de tensión, incluso hasta a veces. Y depresión. De tirar la toalla. ¿Ha vivido tú esos momentos? A cada rato lo vivo. Porque es que cuando tú haces comunicación apegado a la verdad y a la ética, lamentablemente son más los enemigos que los amigos. Guau, mano. Yo con esa persona que está ahí, yo quiero que tú me le dé un grosor, por favor. Damele a... A Edu Aliriano. Por favor. Por favor. A Edu Aliriano. Yo le decía el día pasado, Edu, cuando yo muera y vayan a escribir algo sobre mí, a las personas que van a buscar después de mi familia a ti. Porque él conoce de ti, tu manejo y todo. Porque nosotros hemos sabido irnos para sitios como San Juan de la Maguana, como para la capital, para el este, para cualquier sitio del país. A votar el golpe, a hacer cualquier tipo de investigaciones. Mira, mañana nosotros para la línea noroeste. A buscar datos para trabajar. Entonces, yo le decía a él, cuando yo falte, después de mi familia, la persona que van a buscar es a ti. Es a ti, para dar todos los datos necesarios. Sí, porque tú tienes mucha información y tú sabes... ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo me he reunido con ministros del gobierno, con ministros. Pero en este gobierno, en esta etapa de nuestra vida política, y no es la verdad que ese señor se queda en el antedespacho. Él entra contigo y está ahí. Bueno, si él no entra, yo no entro. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que hago opinión pública casi todos los días. Sí, sí, sí. Me vivo metiendo en conflicto por la verdad, pero hasta ahora nadie puede decir, es mentira lo que Rafael Santo publicó. Ya. Y tú has visto las redes, a veces, como me acaban, y me sacrifican, y me dicen de todo. Y no tan claro, déjame decirte algo. Sale a florecer. He visto en algunos grupos, en WhatsApp, que comunicadores también te atacan. Sí, pero yo, mira, entonces, el arte, mira, hay que leerse un libro que se llama El Arte de la Prudencia. Ya. Yo he estado por no poner caso a las cosas negativas. Muy bien. Excelente, hermano. Yo he estado... Es la filosofía de la vida. Yo he estado por llevar, antes yo eso me, como comunicador, como periodista que vive el día a día. Sí. Eso me lastimaba. Hasta me quitaba muchas veces el sueño. Por eso te digo, a veces hasta tirar la toalla. No, pero no, después yo comprendí que no, porque si yo tengo la verdad, y es mi verdad, lamentablemente nadie puede luchar contra esa verdad. Dale, dale, dale. Nadie puede luchar contra esa verdad. Yo de qué bien, es qué joya de ser humano. Cuando usted, fíjate que yo, a los que se llaman mis enemigos, yo lo trato con respeto, pero con distancia. Pero con cuidado y distancia. Sí, con distancia. Rafael, déjame decirte algo. ¿Sabes que hay muchos jóvenes que se han involucrado en la radio, en los programas de radio, en los programas de televisión? ¿Cuál es el mensaje que le da Rafael Santos sobre lo que es la comunicación seria, tanto en radio, televisión o medios escritos, a esa juventud que está viendo este programa, que le gusta la comunicación y que cuando ve a personas como tú, pues, tú te conviertes en ese norte para ellos seguir? Fíjate, le voy a dar el consejo que le daba precisamente a un grupo de estudiantes de la universidad que fueron a entrevistarme ayer, de la UAS. Y a otro grupo que fueron, que vinieron desde Nueva York a entrevistarme con relación a un libro que escribí, que se llama Salcedo en los 12 años de Balaguer. Es un libro que, excelente. Mira, hacer comunicación con ética. Es difícil, pero es lo más lindo que da. Y muy difícil. Es muy difícil porque tú te topas en el camino con tantos escollos, tú te topas en el camino con tantas basuras, con tantas lacras humanas, que lamentablemente, como tú decías ahorita, tú a veces llega el momento que tú quieres tirar la toalla. Cuando se reúnen funcionarios con comunicadores en salones de la gobernación para destruirte, como pasó conmigo. Sí, te sorprende. En Salcedo. Sí, hubo un gobernador que se reunió con varios comunicadores y la carnada que utilizaron precisamente para tratar de destruirme fue ese señor que está ahí, a Edward. Ya. Sí, le pagaron y le pagaron a comunicadores. Y recientemente hubo un empresario que pagó para que se... Una campaña de crédito. Una campaña de crédito, pero lamentablemente la verdad siempre sale a relucir. Y lo que usted tiene que sembrar como comunicador es la verdad ante todo. Duélale a quien le duela la verdad. Y por la verdad murió Jesucristo. Así es. Pero sin embargo, en su momento a Jesucristo no lo consideraron como el padre de la verdad. Pero después, pero venga, pero este hombre tenía razón. Sí. Este es el hijo de Dios. Sí, sí. Claro, yo no me voy a comprar jamás con mi señor. No, no, no. Jamás en la vida. Pero te estoy poniendo un ejemplo de que es la verdad. Entonces, lamentablemente, aquí en la comunicación hay apóstoles de la mentira. Hay apóstoles del desengaño. Hay apóstoles de la calumnia. Que solo basta con tú tener el programa facturando bien. Ya. Y un día ponerte una camisa nueva para que tú hagas como... Mira, tú tienes que venir, Rafael. Mira, y si hay que ir allá y hacerte unos cortos. Porque mira cómo se ve el tiempo. Hay que traerlo. Tan rápido. Hay que traerlo. 32 minutos contigo ahora en vivo. Y mira cómo ha salido el tiempo. Mira esta joya. Ponte aquí, Wilín. Y sobre esa foto, yo quiero reconocer que lo que más me ha impactado es Rafael y su manera tan pasiva, serena. Una persona sencilla y humilde. Con el poder que tiene de la verdad, como él lo hace a través de los medios de comunicación, otras personas se hubieran perdido. Déjame decirte. Así era bien. Gracias por permitirme estar en el círculo. De tus conocidos. Y de ganar día a día poder ser tu amigo. Hermano, para mí es más que un honor nuevamente estar en tu programa. Sí. Con Carlos. Sí. Un lujo. No, no, no. Mira, hermano. Cuántas veces sea necesario y las circunstancias así nos lo permitan, vamos a volver. Tal y como te prometí cuando el libro de la radio iba a salir, que iba a venir por primera vez a tu programa. Sí. Mi tesis que es Transfugismo Político de República Dominicana. Ya. Se va a salir de febrero a marzo. Muy bueno. Te prometo que vamos a organizar un acto de puente de circulación aquí. Sí, sí. Y te prometo que lo vamos a trabajar bien. Señores, miren qué honor. Aquí tengo yo ya, igual que Carlos. Sí. Los dos libros ya están siendo autografiados. Qué bien, mírenlos ahí. Estaremos conversando durante esta semana sobre esta obra. Así que, gracias, hermano. Elvin me dijo de alguna llamada, pero si cortábamos, íbamos a perder el hilo de esta primera oportunidad contigo. Yo lo estaré dando los libros. En el programa. Lo estaré entregando, tanto en el programa de radio, a las seis de la tarde, en Radio Ideal, en el Remenado de la Tierra. A Rafael Martínez no me le entregue el libro, que él lo tiene Salcedo. Ay, 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 señores, qué bien he compartido con todos ustedes este momento. Rafael, gracias de corazón el que haya aceptado venir de Salcedo a Taca. Y a los comunicadores de boca, que no se me pongan guapitos, que yo juego a su programa. A ver, a ver. Señor director, levantamos campamento. Dios nos bendiga a todos. Ahora coge el control, cambian al tres, porque viene Shono Santos. Buenas noches, tengo dos. Buenas noches, Shono. Ese día es a dos. Ese día es a dos. Ese día es a dos.